después de decirle estamos en vivo y en directo desde la ciudad de cochabamba claro que sí puedes decirles aquí en la ciudad de cochabamba llueve y llueve para amparo y coreanito está así otra vez con su capuchan otra vez grande está lloviendo llueve por la ciudad de cochabamba para amparo para amparo para ser para antes para el tucu y níctaparan tu cú y piscas arango coreanito maná saludos ahora escucha está grabado está lloviendo por y lo está lloviendo el jorido 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 es una chalpa chalpa de zonas por es casango ah ¿Eh? ¿Ustedes hay mucho en la casa? Saludos a la gente de allá de Argentina ¿Cuántos de trabajo? ¿Cuántos de trabajo? ¿Cuántos de trabajo? ¿Cuántos de trabajo? Mucha gente mala Hay gente buena Hay de todo en el mundo Saludos coreanito Saludos cochabamba Argentina, España Estados Unidos Mira Al por chal, al por chal Alala Alala Todo azulísimo Mira que libordito que hay señora Fabriz ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corianito, ¿cómo está la cabeza? Después de ayer Ayer me he cañado Me he cañado full ayer Así es, aquí no deja ni pasar Así son Mira Dale Sí, así nomás son A ver, a ver ¿Qué decías por ahí? Dicías saluditos ¿Hay un olor? ¿O este barbijo tendrá olor? Hola Corianito Muy buenas tardes Pues decirles ayer Sí, me he tomado Grave, grave, grave Se hará carnaval ahí Dicen la verdad que Cero, cero No sé nada No sé nada Nada, nada Pues decirles Más tarde vamos a estar transmitiendo Un evento Sí Así está la ciudad de Cochabamba Todo lleno de agua Chalpar, 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 chalpar Ahí están las cholits con suavits También Un licuado de uno A ver, ¿cuántos les gusta la transmisión Que hace Corianito Producciones? Saludos de Santa Cruz A mi pueblo Sacaba Hoy es la feria de Cochabamba Saludos de este Debería Estas transmisiones Creo que voy a hacer por Chinito Producciones Porque quiero que llegara a los 10.000 Les cuento que me falta Porque Tito no me decía Creo que 800 seguidores más Yo sé que Una semana llego a los 10.000 Uy, mire que linda rubia Mire que mamacita Miren este shortcito Levanta col A ver, ¿cómo estás? ¿Buenos? Bueno, vamos a dar una vueltita ¿Sí? Gracias Muy buena la chica Miren aquí Lleno de agua La gente tira las bolsas ¿No aquí? Miren, miren Saludos a todos ¿Eh? Así que Miren Vasos Todo ahí Uy, mira Chalpa, chalpa Para ti Pobre mano Pobre coreano Cual es hombres ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes que06? ¿Niobre? Mentira, mentira ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuál es Japón ¿Qué ha sido más? ¿Cuál es el Mes Invito? estamos amigos si es si, pero ahorita voy a ver, más tarde vamos a hablar ya, ahí está el domingo, ¿dónde nos vemos? en su casa voy a estar el domingo ay, no, mis tenis un ratito papito un ratito, gracias gracias, gracias hay gente buena aún, ¿eh? saludos desde la ciudad de La Paz Camisar, aquí, Hualeque saludos desde donde, Sucre, arriba la gente de Perú Chimpún, Callao cevichito, ¿no? alapa, aquí hay un vendedor estoy, para uy, jugo ¿estás seguro? quiero comprarme algo, chicos pero no sé que me voy a comprar vean, estoy con sol ayer estaba con un sol gris o marro ahí me puse mis tenis quiero comprarme un pantalón y algo 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 me quiero comprar me voy a ir a comprar como dicen ayer en Argentina me voy a ir a comprar pilcha pilcha ¿sabes lo que es pilcha? ¿sabes, no? te felicito por cada transmisión desde donde Mendoza La Paz está soleado dicen te robarán tus celos a ese lugar ese lugar es peligroso un día si me llegan a robar el celular quiero que me lo repongan un celular como mejor que el mío ya el que valga mil quince dólares ¿no? cada uno mandan cien dólares no más ¿ya? ¿ya? por favor miren lo que estoy arriesgando yo así que un día si me roban calladito van a decir Corianito mandan tu número de cuenta que queremos hacer el depósito de cien dólares cada uno ¿ya? así es si tienen que depositar ¿eh? así que ya saben chicos si me llegan a afanar o me llegan a robar el celular cada uno van a mandar a mi cuenta cien dólares ¿eh? cien dólares cada uno ya cuidado que me digan no, Corianito yo no te miraba tus transmisiones guay, 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 guay perdón un ratito un ratito un ratito un ratito guay, guay, guay chocargo y me no me voy a hacer bus ni guay, guay, guay quín lindo antasjorex ahí está tunita también mis quichos mis quichos ya, ya mi quichos ya mi quichos está comiendo gracias gracias de verdad a todos ahí está llovió bastante muy bonitas las chicas por cierto también muy cachitas choquitas churquitas ahí está saludos a todos a todos a todos como se extraña mi yacta dice saluditos de este puerto deseado cuántos se extrañan para las chicas levanta pechos si tienen chiquititos aumenta vamos a ver un poquito vamos a ver ahí está para las chicas para que se vean bultos nosotros lo somos para que veamos es muy bien ahí está la señora también se da vuelta ahí está qué cosa estás hablando de seguro hay pantalones levanta colas también por acá de seguro esos pantalones colombianos que vienen para los hombres también hay elefantecitos ahí para que se vea bonito ahí está está bien coreanito mi pueblo gracias nos dicen por ahí gracias a todos así que no se olviden si el día que me llegan a afanar o robar mi celular cada uno van a depostar 100 dólares ok no se vayan a decir no coreanito yo no miraba tu transmisión ahí la señora está mira la ama así que todos tienen que aportar only 100 dólares qué precio tiene disculpe la molestia 82 80 le voy a dar ya 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 este será porque tengo mi novio un poquito gordita le andará hay más grande de arriba ya ya ahí está dice que mi novio es gordita pues ya mi peor es nada wow cualquier espacio wow todo aquí hay que venir con botas eh vamos vamos para acá miren miren aquí no vamos a pasar así con botas hay que andar guay 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 coreanito anda servite trancapecho dicen por ahí vamos a ir por este lado de verdad eh tienen tan bonito para los niños para las niñas estos zapatos hermosos zapatos eh cuando tenga mi jari guay se lo voy a comprar así se lo voy a comprar van a ver y cuando tenga mi chica me lo voy a comprar un zapato de estos está bien bonito véanlo bien bonito con un vestidito rosadito una mamu chula esa ahí está a ver y ahora seguir buscando aquí ya no hay agua eh decirles bonitos zapatos así es cómprate una tanga dice cuando tenga con mi novia me voy a comprar una tanga para ella así es todos chateando todo el mundo así es así bueno llegamos a un lugar donde venden tenis por dónde por acá por acá por allá por aquí por allá vamos por este lado a ver cuidado que te roben no ya les dije me llegan a robar el celular cada uno van a depostar cien dólares de calladito cuidad que ese coreanito yo no he mirado tu transmisión no 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 cada uno salientes de corrientes de Francia de Francia van a poner en euros creo ¿no? ¿o no? ¿qué dinero es? wow impresionante aquí las cosas vamos por este lado toda la gente hola coreanito saludos desde Argentina sos un capo bueno vamos a ingresar por acá a ver creo que este sube para arriba ¿no? a ver vamos a buscar vean qué bonito es para las damas véanlo un conjuntito para un sábado en la noche o viernes en la noche ¿eh? ¿qué precio tiene? disculpe ¿perdón? 190 ¡uh! mucho dinero gracias mamita creo que hay así está más barato 3 por 10 3 por 10 creo que está bueno vamos a cruzar por el puente como tiene que ser ¿eh? a ver vamos a dar una vuelta mostrándoles un poquito lo que es la pincha creo que aquí vamos a sacar una persona creo que sí aquí hay a uno fuera de acá ya quite a uno saludos chinitos de este oruro personas que van a ser mal van a querer criticar les saco directamente ya acabo de sacar uno ¿eh? ¿quién quiere ser el segundo? esa es la galería colonial gracias ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya se ha terminado aquí había un para allá ¿no? ¿ah? vamos, vamos vamos por allá vamos por allá hola coreanitos saludos de esta Argentina para que nos para que te a ver para que no te roben en tu celular hay unos sujetadores de metal ahí está ¿no? ¿dónde estás coreanito? ¿aquí en la ciudad? no sé en qué lugar miren esto bonito para las chicas me encantó para una chica ¿qué precio tiene? ¿el abrigo? sí 358 358 muy bonito gracias 350 más de 52 ¿no? coreanito mi amigo felicidades te mando saludos coreanito ¿cuándo vienes para Olimpo? shotala ¿no? ya me estoy imaginando cosas al propósito le dieron vuelta ¿eh? como para que compre ¿eh? al propósito le dieron vuelta yo sé vamos a preguntar la ropa a ver un pantalón pero no hay un lugar les cuento que un día fui a la mañanita un sábado o viernes me compré un pantalón con tan solo 80 bolivianos 80 y el pantalón no se destiñe nada y tengo otro pantalón que compré creo que con 400 bueno yo diría casi es lo mismo casi es lo mismo a veces no es bueno comprarse esos de mar ¿no? ¿eh? escuchando ¿no? bueno seguimos 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 hola Coreanito saludos desde Argentina hermosos las ropas en Argentina hay buena pilcha ¿eh? hay buena pilcha mira el pantaloncito blanco a ver vamos a buscar a ver vamos a buscar un pantalón para las mujeres levanta colas a ver levanta colas a ver vamos a ver vamos seguimos seguimos o para Coreanito un pantalón bueno bonito y barato de 50 bolivianos o de 100 bolivianos ¿habrá? estás en el shopping donos de gracias hola hola saludos saludos a todos a todos a toditos a toditos aquí también cuando tienes mucho estómago te reduce el estómago esta campera parece de los zombies ¿no? ahí está las camperas de cuero saludos desde Argentina ¿qué es lo que vende? pantalón para varón para varón ¿qué precio tienes para mí? a ver no soy ni gordito ni flaquito algo dime por ahí no tengo más de 100 bolivianos ¿de cuántos son los pantalones? tengo de 130 y el más caro ¿cuánto es? 190 230 230 y de todo precio 130 130 más de 130 muy bien ¿y para damas tienes? puro para varón puro para varón puro para varón gracias hay de 120 igual a ver vamos a ver de mujer a ver al frente levanta colas a ver pantalón para varón vamos seguimos caminando cobranito tan solo tiene 100 mangos ayer se lo ha gastado todo su dinero este me gusta bueno uy acá mira los pantalones ¿verdad? ¿qué tal pantalones? ¿qué pregunta nomás? a ver vamos a seguir caminando ¿es son de hombre o de mujer? de mujer de mujer sí yu este es karushi zumba ¿es de color? este es un morado o este mira el color uvita ¿puedo ver o no? ¿puedo ver o no? a ver vamos mira los shorts gracias los shorts los shorts coreanito saludos desde Londres gracias gracias chicos gracias gracias no me tengo pregunta ¿y no más ¿qué pantalones coleritas? ayer ayer me llegó mi campera de Argentina cuando estaba joven hoy lo voy a usar mi campera de cuero yo de verdad por todos lados tengo mis ropas de espasamaces ay 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 ¿por acá? oh si la nueva nueva chiquita nueva chiquita te imaginas coreanito con esta facha pues fijate una facha terrible sería coreanita ¿no? no es presumir mucho ¿no? coreanita es pobre a ver a ver un pantalón americano original porfa un americano bueno vamos a preguntar a ver los vestidos para las damas bensate 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 vamos a dar una vuelta let's go con Elsa local 7 local 8 este es mira mira cuando sos blanquito todo te coreanito que recuerdos cuando trabajaba de cuero dice no comprate el precio a ver dice coreanito pregunta el precio las casacas de cuero casacas que es polera remera que no suele tener una chica así mira wow yo quisiera tener una chica así mira wow yo soy quien soy quien no lloró por un amor hay camisitas pantalones cualquier cosita si ahora miren coreanito esos pantalones están dos por cien reales por brasil el pantalón de brasil que compré como se llama a ver legio 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 creo no 380 lux o legao creo no legao creo son 400 bolivianos y el otro día compré uno con 80 pesos con eso podía comprar cuatro pantalones pero bueno pregunta ¿cuál es el legao? 318 318 a ver puedo ver sin compromiso sin compromiso porque no cargo los 300 podemos hacer al banco podemos sacar un préstamo a ver creo que exacto eso ya tengo otros que colores tiene porque este ya tengo así tengo uno con esto y otro sin eso tengo en el mismo color si otro color guindo en guindo no llega casi porque si yo tengo así tengo tengo igual en guindo no llega en america puede ser en plomo en azul verde de tela sería no no así de zinc quiero si de zinc tengo en america en que hay otros tonitos si usted te puedo indicar pero la calidad es buena a ver uno por favor así como es el de acá por ejemplo y este y este cuánto está este es el de 175 pero esa es de bota apistada ya y en este son botas normales no no pero ese en jean no a color guindo así no no quieres en jean no quiero la tela de jean pero en color guindo en guindo del de drill te puedo ofrecer si no esto tengo en american colega ya cualquier cosa te puedo gracias bueno hay que ver el de cuero que presta el de cuero tu 48 ya te hago precio si coreano es de verdad a ver muestrame si es coreanito dice que hay coreanito aquí en esa te puedo indicar y otro así sería no este color ya te en ese color que está ahí ya en qué cañita a ver bebe mi cuerpazo a ver pucha me está diciendo gordo que estoy creo que me está diciendo que estoy gordo ¿eh? jureanito se va a sacar al cielo quiero gritar claro si estoy libre a ver probate esta y no 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 El modelito de tomatical no está mal. El color negro ya tengo de este, el marrón que me trajo de Argentina. En esa campera tiene más de 20 años. Si me llevo a poner esa campera, todos mis maupits me van a estar llamando. ¿Te acuerdas que conmigo estamos con eso? Me van a decir, uno pues no me gustó. ¿Por eso? ¿O es que no me gusta? ¿O es que no me gusta? ¿O es que no me gusta? No hay campera guindo para coreonista. Bueno, gracias. Seguimos, seguimos, seguimos. No, de verdad, hoy me voy a poner esa campera. Vamos a buscar algo. Espero que no vayan a tener... Miren qué hermoso vestido para las damas. A ver, un vestido, ese es celeste, azul. Oh, un bonito vestido. Uy. Oh, miren esto. ¿Cuántos son caballos? Ese es para mi amigo. Mariachis, el caballito. El caballo. Miren esta facha. Nos están invadiendo los gringos, mira. Todo gringo, miletas fachas. ¿Te imaginas que hagan así? Bueno. Este me gusta un poco, pero tengo también negro este. Miren esta camperita bonita. Para las mujeres. Esto me gusta. Me gusta. Todo está bonito, pero esto ya no. No estoy leyendo los mensajes. Por ahí me están diciendo de todo, ¿no? Vamos a leer algunos mensajes. Coreanito, salió de este playa. Te lo digo yo que sé de esto. ¿Qué sabes? ¿Sabes? Lleva la negra. Oh, no. Camperas negras tengo. Tengo, tengo, tengo. De cueros tengo dos. Tengo que meter a este Estados Unidos. Uno sin usar. Ahora marroncito que me llegó también. Mirá las camperas. 100 a 120. Bueno, seguimos buscando. Bueno, nosotros hacemos un corte desde el shopping Miamicito. ¿Arriba, abro? A ver, vamos arriba. Miren qué vestido. No, para damas, ¿eh? Qué cuerpazo que tiene, ¿eh? Madre mía. Está bonita, ¿eh? De 12. Saludos a todos. Hola, Coreanito. Saludos a la distancia. Alemania. ¿Dónde estás? Dice, gran... A ver, dice, gran runa es chaguarra. No, no entiendo lo que dice. No entiendo, dice, gran runa, no, 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 no. Chamasa, no campera en tu pueblo. Se llama, pues, transforma por la menos compra. Hasta aquí, adiós. Sí, se dice. Uy, me ha asustado. Aquí no se puede pisar, me imagino. Uy, uy. Sí, prohibido saltar. Oh, me dio miedo, ¿eh? Chame chingor y acabo un cari por ya, ni tú, ¿eh? A ver, un poquito estamos. A ver, gracias, de verdad. Bonito está. ¿Qué precio tiene esa campera? Chamasa. Esa es 358. 358. En negro más alto. Como elastizados, ¿no? Sí, es otra tela. Ya. Eh, guau, qué lindos vestidos. Coreanito, cómprate un saco sport. Eso sí, eso sí, muy bien. Parece Tati Díaz, muy bien. Tati, así es. Lindas muñecas, saludos. Por favor, si las personas quieren hacer mal comentarios, llámeme al 7379-1924. Ahí podemos solucionar cualquier tipo de problema, ¿ya? No como el otro día, me llama uno y dice, me dice, ¿sabes lo que me dice? Coreanito. Aprende y me cortó. Coreanito, aprende. ¿Ya? Cuando le devuelvo la llamada, ni contesta. Ese se llama ser, que es un cobarde. ¿Ya? Cualquier persona está contra mi persona, solamente llámeme y quiere solucionar. Hasta lo podemos solucionar un campo de... ¿No? Mira, mira qué bebé es. ¡Wow! Mira. Bueno, voy a hacer un corte, chicos, y gracias, y puedes decirles saludos. Uy, apareció justo Zaidita. Para Zaidita le puedo comprar esto, mira. Zaidita, cuando veas, te voy a traer aquí, te voy a comprar Zaidita, ¿ya? Mira. Esto te lo voy a comprar para vos. Ella es bajita, nomás se ve lo que se ve, chiquitita nomás. Ella está bien. Let's go. Pues nada, decirles, voy a hacer un corte, y voy a comprarme, ya, algo de aquí, y luego hablamos. Nada más decirles buenas tardes, buenas noches, en diferentes países del mundo, ¿eh? Chau, chau, chau. A seguir transmitiendo. Es Adelita Soto. Nos vamos con estas imágenes, coreanito. No enamores a las muñecas. Nos vamos con estas imágenes, ¿eh? Qué bonito ese vestido. Mira, impresionante las chicas, ¿eh? Ese saco color que te va a quedar el topo gris, ¿dicen por ahí? Coreanito. Saludos, saludos, saludos a todos, sí. Me voy con estas imágenes de aquí, ¿ya? Voy a comprar y después, ¿en qué lugar es vestido? Estoy en el Miamicito. Ahí está. Bienvenidos al Miamicito. Llegamos a mil coreanitos, dice. A ver, a ver, ya, vamos a seguir en dos. ¿Verdad? Así es. Así es. Bueno, vamos a hacer un cordillero. Hemos bajado demasiado, ¿eh? Adiós. Se hacen bloquear sin querer. La galería colonial. ¿Ya? Acabamos de bloquear a esta persona. ¿Dónde es eso? Bueno, me voy con estas imágenes, de acá. Me voy con estas imágenes de aquí. Así que, saludos a todos y actamasis. Así es, ¿no? Chau, 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 chau. ¿Cuál es la camisa 2022 ahora? Uy, buena pregunta eso, ¿no? Así que nos vamos. Permiso.